La Policía Nacional realizó un recuento de su trabajo hecho en la región durante una semana, exactamente del 30 de marzo al 5 de abril. En total se pudo desarticular cuatro bandas delictivas y se detuvo a 141 personas por distintos delitos. Además, se incautaron 23 armas de fuego en las distintas intervenciones. En el caso del pasado fin de semana, las distintas dependencias policiales realizaron importantes capturas. En Florencia de Mora se pudo detener al conocido como Negro Brama, quien se dedicaba al asalto dentro de microbuses de transporte público. En tanto, en el porvenir se detuvo a un sujeto por hacer disparos contra una vivienda. Él fue identificado como William Cabrera, de 25 años, alias Wiloco. El mismo que se encontraba en el frontis de su inmueble realizando disparos con arma de fuego. Se montó un operativo policial de inmediato, lográndose dar con la captura del sujeto conocido como Wiloco, en cuyo registro personal se le encontró nueve cartuchos sin percutar, calibre 9 milímetros corto. Asimismo, se le comisó 35 ketes de pasta básica de cocaína. Asimismo, se detuvo a otro implicado en tendencia ilegal de arma de fuego y extorsión. Todos estos casos están en manos del Ministerio Público. Asimismo Still�umerado al